Música ¡Fuelo mortal! ¡Ecosia y exterminio! ¡Mierda de ciudad! ¡Fuelo mortal! ¡Fuelo mortal! ¡Ecosia y exterminio! ¡Fuelo mortal! ¡Mierda de ciudad! Hay que dejar que nos quiten lo único que verga tenemos que es nuestra pinche tierra nuestro pinche pueblo nuestra pinche laguna es lo único que nos han dejado a los hijos de su puta madre que nos han metido en la mente desde que éramos chavales que no chica la madre y venía y al pinche Televisa de mierda Televisa a suicidas para esas pinches máquinas de mentiras que nos tienen en la mierda ¡Una bala para ellos y una patada en el culo! ¡Televisa a suicidas! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!